Jóvenes estudiantes de ambos sexos, representantes de los colegios de Piñas, Saruma, Balsas, Portobelo y Marcavelí, analizaron el pensamiento social y político del histórico líder liberal, expresidente de la República, General Eloy Alfaro Delgado, en el concurso de oratoria realizado en el Salón de la Ciudad Araldo Gallardo, selección que estuvo a cargo de un jurado calificador que garantizó la idoneidad de los resultados. El evento se inició pasada a las 9 horas del miércoles anterior y el ofrecimiento del acto estuvo a cargo de la concejal licenciada Norma Moreno Ochoa, presidenta de la Extensión de la Casa de la Cultura y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Gobierno Municipal, liderado por el alcalde Joseph Cueva González. El jurado estuvo integrado por el profesor y periodista Voltaire Medina Orellana, ingeniero Alcides Espinosa Ramírez, sociólogo Clodoveo Astudillo y el declamador Hugo Espinosa, todos ellos de reconocida solvencia cultural. Luego de deliberaciones, se resolvió dar como triunfadoras a las señoritas estudiantes David Tatiana Ramírez Toledo, representante del Colegio Vicente Andaguirre de Balsas, Caterin Michel Jiménez Peñarreta de la Unidad Educativa San Juan Bosco de Saruma y Sonia Gabriela Suárez Guevara del Colegio Liovigildo Loaiza Loaiza de Piñas, con el primero, segundo y tercer lugar, en medio del aplauso de todos. Las ganadoras se harán acreedoras a 300, 200 y 100 dólares respectivamente y a todos los participantes se entregó mención de honor y tres libros. Se contó con la concurrencia de profesores, padres de familia, estudiantes y sectores de la comunidad. El Intercolegial de Oratoria forma parte de la programación puesta en marcha por la Municipalidad de Piñas en homenaje al mes de la cultura.